este tal gente de youtube estamos en de vuelta a triton ehh, pokemon x4 pittachu y bueno vamos a continuar, pero antes en resumen tenemos un nuevo compañero en el equipo tenemos a roguelite si asi gente tenemos a roguelite ehh, nos va a servir este de mucho, porque es un tipo fuerte, entonces nos va a servir para ir para decirte este gimnasio y si hay lacte pues, esta debilitado, ya saben tu AES uno dice nivel 16 bueno ya saben no, y ayer este pues ehh, iVizor este evolucionó a bueno ahí, vuelvas a evolucionar a iVizor el pittachu esta nada de morir y pues esto, ahí mira vea justamente tomé un roguelite este roguelite este pues digamos este mira es nivel 16, por si me lo tomo nivel 16 por si tenemos que conseguir una este una piedra a fuego para evolucionarlo a ver a ver bueno entonces hay que ver tipo aquí hay una traza aquí pero primero tengo que ver tipo atrás por este tengo ganas de atrapar ese este youtube of tv no mira mira algo mejor no 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 manches casi 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 lo teniamos casi lo teniamos casi lo teniamos hay maldito pero no que es esto que es esto a ver guarda ya por la derecha por último no 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 a ver a ver a ver a ver a ver si eh mira 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 más te voy a tomar bueno pero me voy a desee ya te ayuda ya a poner una tacita de té ah 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 alla toma entonces se puede pasar y no se puede pasar tengo que ir por otro lado a ver ve no 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 Ah, oye David Parece que por ahí no se puede pasar Pero si podremos torcer a la vía subterránea hasta Ciudad Caramín He visto problemas que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo ¿Eh? Tieto, no te muevas ¿Qué le pasa? Me ha aparecido que ahí Botevriva, ajá Mira, tenés todo detrás de la veja Tentró un, oh, 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 un revivir Sí, tenés todo, sí Ah, mira, gracias, gracias Muchas gracias Seguro te vendrán bien para el siguiente gimnasio ¿Eh? ¿Listo? No sé dónde te llevar tú Sí Ah, en realidad no pensé en el hueso Lo del video se asunto Lo voy a adelantar, si no te importa, nos vemos ahí Otis ¿Alguien? ¿Eh? ¿Eh? Esto es de nada este sufrir ¿Qué? A ver, te dice este Eh, 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 mira, mira nomás Muy repeliente, o sea, te voy a ver Potemons para ti Eh, mira otro más ¿En serio? Eh, pues, porque son ustedes del centro de Potemons A ver Ruta 6 Ote, combate Ote, ni una peste Eh, me van a matar No, no me mates A ver Pues este, bajo tres no Bien, 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 bien No Bien, por otro no Bien, debilitado También el Potemons Eh, a Rubia y para usarlo Ah, tuas Ah, tuas Usa derribo No manches Refuerzo ¿Qué? No Pero bueno, pero Si Pero bueno No Pero bueno, te impulsiona A ese A ese A ese A ese Estelito Y por ahí está, ganamos pero antes espere, me voy a tener 3 videos por temor así, perfecto necesito comprar urgentemente pociones te voy a revivir me voy a revivir bueno, pues sí, en otro porque necesito eso, pero pues sí, en ese otro y otro zombate, ¿no? Richie este no iba a afectar también, también el Potemón no os es traidar buenísima no me, no, no, no me mates no me mates no me mates no me va a afectar ya que yo sepa no, seguir luchando usa dergadoras bien, ahí está, perfecto ya que yo sepa ya que yo sepa Ya te voy a hacer para otra vez Bien, perfecto No, ya va a entrenador Ibi Me estreno Atate rápido a ver si está tan rápido es otro más bien perfecto ay dios por ti siempre sientes romper este cuando este ando rabando sigamos oh perfecto perfecto me viene super de lujo ah si por fin la posibilidad de atraparlo este si lo vamos a atrapar a ver boiza vamos a probar una honor boiza para no atrapar a super boiza el primero esto y tambien de potter boiza no y a faydo y fue a super boya no y a faydo ahi te temo donde quiero vamos bien me atrapamos el otro ya habrá y parecen a las noticias te la tapamos ah si ya va a evolucionar bien perfecto perfecto no hay bolso no por ti bueno da y voy vamos a este a continuar vamos a ver como este se puede pasar a ver a ver a ver hay algo abarate hacer no me lo traigo otro otro más otro más no pero esos tapitos ya están ya de pudo tombate eh ah fácil lo vencimos fácil impactores no no hay zetas sin nada pero le puedo atar todo un atate rápido bien ahí estamos perfecto no ha estado nada mal eh estamos teniendo mucho dinero pero demasiado dinero no no ha editado no ha editado robin adiós adiós ok face fraud uou este no iba a poder ser no iba a poder hacer nada, este con pittachu este también mosa a había había tengo una estrategia bien, usa este astuas no, 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 te hace astuas terminó ya o de otro, otro más así, es charmandero, no me dio trigo eso, intenté ya tener un charmandero bien, listo bien, pistas en el nivel 20 sigamos sigamos a su astuas armin eso, no me dio esta 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 esta. y más y más y más y más , pero si, aquí está ya 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 Bien. Te preste, todo tiene la materia de gimnasio. Esteban se viaja Ya no me atrejtínda Super Poción M4 Super Ball M7 Otro 4 mas de estos Antídotos Sube este antitremar Y esto es lo que vamos a comprobar todo esto Ahora vamos a vender Esto Esto ya esta Ahora En teorías es como la tip El gimnasio debe estar por aqui No? Entonces a veces esto Club de fans Si mira Ahi tenemos el gimnasio Uy esta que están del barco Hmm Uy Uy Cuando te vas a ver todo el capitán sonesto Y usted no dice el barco Y usted no dice el barco No 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 Van No Claro No especially Ch news An Bueno, a ver, tenemos que, tenemos que irte a ir por atrás, ¿no? Ahí es, neta. Listo, derrotado. Espérate, dos pitachos, ¿qué está pasando? Espérate. Espérate. Espérate rápido. Espérate. Espérate. Otro brazo Otro brazo Bueno, así te lo voy a dejar Me espero que te haya gustado Gracias